¿Qué difícil es combinar, tener claridad y firmeza para algunas cosas, combinado con tener dudas para otras? Es difícil el equilibrio de elegir en qué cosas hay que tener absoluta certeza y claridad y no titubear lo más mínimo y luego permitirse en otras no ser tozudo, rígido y no permitirse para poder aprender a acabar dudando de cosas. Es complicado porque si mezclas y dudas en lo que no tienes que dudar y eres tozudo y cabezón o cabezona para aquello en lo que verdaderamente es necesario para aprender, abrir tu cabeza y cuestionarse cosas, es jodido esa combinación. Porque a veces uno cae en la tentación de decir que qué bueno es dudar de todo, pues tampoco. O a veces te vas a la orilla contraria y acabas diciendo que es importante ser claro en todo. Yo creo que tampoco, ¿no? Lo importante es elegir bien en qué ámbito de la vida, de la vida existencial y de la vida cotidiana uno tiene absoluta claridad y donde uno tiene casi la obligación de dudar. Yo creo que elegir a veces este tipo de cosas para lo uno o para lo otro nos hace yo creo que ser mejores o peores personas, más inteligentes o más torpes, aunque de vez en cuando la podamos cagar y dudar de lo que no debemos de dudar. Lo pienso en la vida política muchas veces y también en la vida personal, ¿no? Yo tengo claridad que nunca votaría mi ley, pero tengo dudas también de si a veces tácticamente es mejor esta opción o esta otra, ¿no? Está bueno saber dirimir entre cuándo hay que dudar y cuándo hay que tenerla del todo claro. Fer, levanta esto, dale play, pon buena música. Esto es La Pizarra. Hola, 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 ay, ay, ay. Estoy obsesionado con Paquita Salas. Es que tengo obsesión. ¿Qué semanas llevo viendo Paquita Salas, escuchando? Esta canción es de La Gran Rosalía, cantando la introducción de Paquita Salas, que es una serie maravillosa, provocadora, inteligente, ingeniosa. Ya la estoy recomendando. Pero hablando de dudas, hoy tenía dudas con qué canción empezar. A ver, Fer, pon la segunda. No controles mi forma de vestir porque es total. Y a todos les encantan. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. 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 No controles mis Está buenísima Esto está espectacular Pero buenísima, tenía dudas si era Paquita Salas con Rosalía O el no controles, pero es que tenía Una tercera duda Per, dale play Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navegas ciegas, es quien lleva el vivo Y cuando sube la marea al corazón Sabe que el viento sopla su voz No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando zarpa el amor Madre mía de mi vida, qué música Yo creo que estamos listos, listos y listas Para hacer otro programa que no tiene nada que ver Con lo que hacemos hasta ahora O sea, yo creo que estamos preparadísimos Para tratar cualquier tema De cualquier tema que no sea de política internacional O sea, yo creo que el tema musical Se nos daría mucho mejor O sea, ustedes han escuchado los tres temazos Tres temazos O sea, esto es Todos Todos provocados por la gran serie Paquita Salas Primera canción de Paquita Salas De Rosalía La segunda, un clásico Evidentemente del 2024 Por eso la hemos bailado muy fuertemente Gabriela Montaño y yo O sea, es lo más vanguardista Habido y por haber El resto estaba quieto y parado No sabía de dónde había salido Y no entendían por qué La efusividad mía y de Gaby Con esta canción tan actual Que la podría estar cantando Zoe Es un temazo de Olé Olé Y el último es Camela ¿Ustedes escucharon Camela? En la Argentina En Bolivia En Ecuador En México Cuando zarpa el amor Qué temazo Madre mía de mi vida O sea Ya, desde ya Vamos a poner ahora En nuestras redes sociales Por favor Las tres canciones Y que se vayan a ver Paquita Salas Porque la semana próxima Vamos a tomar examen O sea, la semana próxima Vamos a tomar examen Dime, dime Gaby Perdón, pero para mí No controles es de Flans No de Olé Olé ¿En serio? Sí, sí Grupo mexicano A ver Fer La tienes La tienes por ahí Fer Ponela otra vez Fer No controles Mi forma de vestir Porque es total Y a todo el mundo No controles Mi forma de pensar Esto es Esto es Olé Olé Absolutamente De los años 80 O sea, de los años 80 80 Finales de los 80 Más o menos Finales de los 80 Aquí Pero hay versión de Flans Hay versión de Flans Bueno, la tienes que buscar Fer Hay versión de Flans Por Rusia Fer Te toca poner Bueno, ya voy directamente Con las preguntas A saludar Le va a tocar a Gaby Porque como me estaba Directamente A ver Gaby, la pregunta es Tiene que ver con la duda ¿Dudas? Mucho en estas pequeñas cosas En qué comer En qué serie poner En qué Estas cositas chiquitas ¿Dudas mucho o no? Re Dudo muchísimo Es donde descanso Donde la cabeza No me funciona Y me acuesto Sobre la pobre persona Que está a mi lado Si hay alguna Le suele tocar A mi pareja Y muchas veces Me mira y me dice No puedo creer Que no puedas decidir Esto ¿No? Y sí Descanso mucho En la duda De las pequeñas Cositas cotidianas Bahía Luna ¿Eres de dudar En estas cositas Chiquitas de la vida? En las cositas Chiquitas No, Alfredo Porque si lo dejo En manos De la persona Que vive conmigo Seis años Podemos estar Jugando a las figuritas Hasta las tres de la mañana Bueno, en esas cosas Soy más definida Pero sí en las grandes preguntas Interrogantes Más de existenciales Tengo muchas preguntas Y me gusta no tener certezas Flavia ¿Eres de dudas En qué comes En qué ves En qué haces En el día a día? ¿En qué me voy a poner? Cuando yo tengo que decidir ¿Qué me voy a poner? Pobre de mi cama Que termina con una pila De ropa De todas las cosas Que me probé Sí Una duda enorme Leán ¿Cómo te llevas con la duda En las cositas Pequeñas de la vida? Muchísimo, Alfredo Dudo muchísimo Y sobre todo Me entran mucho Las dudas Cuando digo ¿Hago o no hago Voy actividad física? Y siempre, bueno Gana El no, ¿no? Pero ahí la duda Es terrible Ay, hace demasiado frío Grimar Lujano Ayúdame ¿Dudas o no dudas En el día a día? A cada segundo A cada instante Alfredo Yo creo que Desconfío de la gente Que no duda No, total O sea, yo creo que Paso más tiempo Tratando de elegir Qué ver Por ejemplo Qué viendo Lo que decidí finalmente Así que sí De dudar 100% Bueno, ya ven Que aquí somos Casi team Dudar Salvo Vaya que no tiene Posibilidad de dudar Teniendo a Tilio De seis años A su lado Así que le vamos a pedir A nuestra gente Que nos escucha A nuestra audiencia Que nos responda Sí Y sí duda De las grandes cosas También O sea Que también O sea Si hay algún votante De mi ley Que esté dudando Pues dilo Cuéntelo A ver si No Cuéntenos Cuéntenos Cómo se llevan Con las dudas Y además de eso Además de que le diga Fla Por dónde Nos pueden escribir Insultar Responder No responder Contestar preguntas Que no hemos hecho Que nos insulten Que nos digan de todo Salvo que me llamen gallegos Ya saben Esto no se puede Dino por dónde Y además ya de Yapita Nunca mejor dicho Fla ¿Qué menú tenemos hoy? Bueno de todo Alfred Vamos a empezar Hablándole a la audiencia Que nos pueden responder Por Twitter Que estamos como Arroba la pizarra Oc Instagram o Facebook Que estamos como Radio la pizarra Si buscan nuestro tweet fijado Tenemos canal de difusión De Whatsapp Así que pueden sumarse A Whatsapp Para que les estemos Mandando las novedades Charlar un poquito por ahí Y bueno Por todos los lugares Pueden encontrar A Radio la pizarra Hoy Alfred Programón Porque tenemos De todo Después de hacer Nuestra vuelta al mundo Que hacemos todos los programas Nos vamos a Estados Unidos Que las elecciones Están a full Y queremos saber Artistas Famosos Deportistas ¿A quién bancan? ¿Qué dijeron? ¿Hay declaraciones públicas? ¿No hay? Vamos a ir con Cris A estar charlando un poquito Después obviamente Necesario especial Argentina Después de todo lo que estuvo pasando Esta semana Vamos a ver Qué pasa con Millet Y los jubilados Y nos vamos para Ecuador Para hablar un poquito Del mapa de candidaturas Que se viene picante también ahí Las elecciones Ecuador De chapita Para cerrar Tatuajes De políticos Políticas Y ustedes Menos mal Yo pensaba que iba a hablar De nuestros tatuajes O sea Ya le vamos a dejar Que nos ayuden Pues una Una yapa complicada Que ha requerido Mucha investigación Y ustedes saben Que las yapas Se esconden detrás De la ropa Entonces no teníamos Tanta información Así que si alguien Tiene información Que nos lo vayan Contando Y escribiendo Y después Si vamos a tener un ratito Hicimos una pregunta Esta semana ¿Cuál era la pregunta? Se me olvidó Fla Que yo te dije Incluso que a mí me había gustado El tipo de pregunta Vamos a poner Algunas respuestitas ¿No? Bueno efectivamente Es una pregunta Que hiciste en un editorial Alfre A veces retomamos Ahí en las redes Lo pueden buscar En Instagram Radio La Pizarra Que dejamos la pregunta También pueden responder Que es ¿Qué sentimiento Te genera tu país Hoy en día? Preguntamos De qué país son Y qué palabra Dejarían para Definir tu país ¿No? Sentimiento Palabra Que les venga a la mente Tenemos muchísimos comentarios Recordamos Y vimos un par de algunos Para ver Qué es lo que nos están diciendo Y qué sienten Por su país No vale mierda No vale malas palabras Digo Ya me veo venir El aluvión ¿Listos? ¿Listas? Arrancamos con la pizarra Y vamos a dar Nuestra particular Vuelta al mundo Nuestra particular Vuelta al mundo Que como siempre Tiene un centro de gravedad Un epicentro En nuestra Queridísima América Latina Y esta vez Tenía ganas De empezar Con Bolivia Porque creo que La semana pasada No contamos nada No analizamos nada Toca Toca Porque siguen pasando cosas Siguen pasando Capítulos acelerados Del proceso político Electoral Boliviano Así que Gaby ¿Cómo lo Lo diagnosticas Y planteas? Porque cada En cada semanita Tenemos novedades Bueno Alfredo Sí Habíamos Comentado En el último programa Que hablamos de Bolivia Que el gobierno En voz del presidente Luis Arce Planteó la realización De un referéndum Ya esta semana Se han presentado Oficialmente Las preguntas De ese referéndum Que tendría que hacerse De manera Simultánea A las elecciones judiciales Inicialmente Las elecciones judiciales Están pensadas Para el primero De diciembre Ahora Ha habido una polémica Y una discusión Pero Gaby Perdona que te repregunte En esa fecha Estaría prevista Entonces Que se dé El referéndum Con estas preguntas Que en vez de leerlas Si puedes decir De qué se tratarían Se celebran A principios de diciembre En simultáneo Con las Las judiciales Que es elegir A la mayoría De los miembros Del órgano Judicial Porque Las máximas autoridades Las máximas autoridades Las máximas autoridades Del órgano judicial Sí Y este referéndum Tiene tres temáticas Aunque son Cuatro preguntas Pero son tres temáticas Centrales La primera La de La posibilidad De Una modificación Constitucional Aunque el ministro De justicia Ha negado Que se trata De una modificación Constitucional En relación A la reelección Presidencial Y vicepresidencial Quiere consultarse A la gente Si Esta reelección Podría darse Una única vez De manera Continua Y también Discontinua ¿No? Es decir Lo que quieren saber Lo que quieren saber Es si Evo Se puede presentar O no ¿No? Bueno En resumidas cuentas Básicamente Eso Están dándole vuelta Ellos Digo En el enunciado Pero en el fondo Lo que están planteando Es si Evo Morales Podría presentarse O no podría presentarse Dicho de otro modo Ahora mismo Se puede presentar Y quieren alterar La ley Para que no se pueda presentar Porque si Están preguntando Con un referéndum Vinculante Es precisamente Porque están dando Por supuesto Que ahora mismo Podrían presentarse Digo Esto también habría Sería importante Explicarlo ¿No? Así es La segunda temática Tiene que ver Con la subvención A los combustibles Básicamente Dos combustibles El diésel Y la gasolina Especial Y Y un tercer Ámbito De la pregunta Tiene que ver Con la El número De Diputados Y diputadas Es decir Escaños Parlamentarios En la Cámara De Diputados Que Y cómo se distribuye Este número De escaños Entre Los nueve Departamentos Del país Actualmente La Constitución Establece Que son 130 diputados El total Y que Estos diputados Tienen que distribuirse Después de cada Censo De una manera Que Tiene como centro La cantidad de población Que tiene cada departamento ¿No? O sea Que como tienen un conflicto De que Una parte del país Podría Exigir Mayor número De representantes Lo van a resolver Entre comillas Ampliando La ¿No? La tarta O el pastel La torta Lo voy a decir en argentino Porque si digo la tarta Se va a confundir cualquiera El pastel Para que darle Un poquito De pedacitos De pastel A los nuevos ¿No? Algo así Entiendo ¿No? Sí Así es Lo más probable Lo que espera Todo el mundo Es que el departamento De Santa Cruz Pueda ser El que reciba Mayor cantidad En la distribución Con el último censo Sin que le quite a nadie ¿No Gaby? Eso sería Ampliando el pastel Y así no le quitas a nadie No se arma un quilombo Territorial Algo así Algo así Aunque La distribución No es solamente Por proporción Poblacional Porque hay otros elementos Como por ejemplo El desarrollo Socio-económico De cada departamento Y otras Variables Que deben tomarse En cuenta Para esta distribución De todas maneras Alfredo La pregunta De fondo Que se hace La gente Es Si este Referéndum Es realmente Un hecho político Que va Sobre sus Intereses Cotidianos Actuales Etcétera La gente Sigue muy preocupada Por la situación Económica Sigue habiendo Problemas En algunas regiones Del país Para acceder A combustible Diesel Y gasolina Hay regiones Departamento Del país Como pando En donde tú Un litro De gasolina Que deberías pagar 3.70 Ahorita Lo encuentras En 6 bolivianos ¿No? El dólar No hay ¿Sigue la brecha Cambiaria Entre el tipo Legal Y el no legal? Sigue habiendo Una brecha Cambiaria Y Por supuesto Que ya no Ya no hay La tendencia Tan fuerte Acelerada Que se siga Elevando Pero Pero Sigue alta ¿No? En algunos casos Sigue duplicando El valor Del dólar Oficial Entonces A ver Alfredo En términos Ya más Menos descriptivos Y más analíticos De lo que está sucediendo En Bolivia Es que lo que el gobierno Está intentando hacer Es cambiar El eje Del debate Político Con el referéndum Yo personalmente Creo que no Es fácil Que lo logre El debate Del día a día Económico De la gente Es el que Tú escuchas En el minibus En la calle Le compras A tu casera Pan Y De lo que hablas Es de la situación Económica Y Un segundo elemento Que se están Cerrando Muchas puertas Para que La solución Sea vía democrática Y no en las calles ¿No? O sea ¿Qué pasa Si Se insiste En ese referéndum Inclusive Vulnerando la constitución Política del Estado Porque debería ir El referéndum Convocado por una ley De la asamblea Y se está intentando Hacer por decreto Pero más allá De esas formas Alfredo Es Se está guiando A la gente Para que se puedan Resolver las cosas Por la vía democrática El voto Etcétera O más bien Ese referéndum Se pretende usar Para cerrar puertas Y que no sea La vía democrática Y la votación En 2025 La que resuelva las cosas Me quedo Me quedo con la gran Conclusión que dice Gaby Que es que Me parece que la ciudadanía Irá a votar Veremos que votan Pero hoy en día Está más preocupada Por llegar A final de mes Y sortear Los problemas Cotidianos Económicos Que pareciera Que no están Incluso el tema Del combustible El subsidio Es un debate Que no sé Si es solo Para tratarlo En un referéndum Cuando es algo De política Pública Compleja De política económica Pública Compleja Por todo lo que implica Y sus pros Y sus contras Para cerrar Gaby Porque estamos Sin tiempo Si solo la frase Que respondería La pregunta Que pusimos esta semana En la pizarra No va a ser una palabra Va a ser una frase Es Éramos felices Y no lo sabíamos Ya estás dando Buenas pistas Para que respondan Eso Gaby lo dice De Bolivia Y creo que sería Esta palabra Cualquier otro país Paramos Solo para tomar aire Y ahora seguimos En la pizarra Y seguimos dando Nuestra particular Vuelta al mundo Y ahora voy a meterle Como voy a pisar El acelerador Porque antes de ir A los mini especiales Que nos están aguardando El tema de Estados Unidos El tema de Ecuador Y el tema de Argentina Quiero hacer una Repasadita Casi voy a pedir titulares Analíticos Más que descriptivos De lo que viene pasando En Uruguay En México Y en el tema No sé El pulso nuevo Entre Brasil Y la red X Empiezo por ti ¿Qué titular Analítico me darías De este Dime y direte Que se está dando Entre Elon Musk Y Lula No sé cómo funciona esto Explícame Bueno Alfredo La verdad es que Elon Musk Decidió meterse en la política Interna De lleno También En Brasil Exactamente Porque entre otras cosas Está llamando A convocar A una movilización Para pedir La destitución Del juez Alexandre de Moraes Titular del Supremo Tribunal Federal De Brasil Que entre otras cosas Había pedido A la red social Twitter Que se ajuste A la legislación Brasileña Y que Desactive Algunas cuentas Que estaban Llamando Abiertamente A vulnerar La democracia Bueno Elon Musk Decidió Desobedecer A esta orden Y Lo que hizo Fue Duplicar La apuesta Dijo Voy a cerrar Las oficinas De X O de Twitter En Brasil Y además Voy a pedir Que a ese juez Lo destituyan Esa es La actitud Que está teniendo Elon Musk En los asuntos Internos Es para Debatir un día Es la creación De herramientas Para proveer Información Y supuestamente Hacer más saludable La democracia A través de la opinión La información Y democratizarla Pero cuando ya Eres capaz De exigir Qué haces Con esta herramienta Estamos en un momento Boomerang De estas herramientas Que se crearon Hace tiempo Y lo de Brasil Es como para Está jugando Con un gigante Y lo está haciendo De frente Es un pulso De frente Al sistema Legal Soberano Y democrático Brasilero Del señor Elon Musk Que se sigue metiendo En todos los charcos Para darle Una pensadita Que lo haremos Lo haremos En próxima semana México Tráeme alegría O también ha habido Quilombo Yo esta semana Me he escuchado a AMLO Todo el tiempo Qué paz me está dando Cuánto lo voy a extrañar Lo vamos a extrañar Alfredo Pero bueno Esta semana Estados Unidos Que hasta hace un mes Pues tenía Dos octogenarios A un depredador sexual Defraudador fiscal Y por supuesto Un cómplice de un genocidio Disputándose la presidencia Han dicho Que están Muy preocupados Por el rumbo De la democracia En México Y a través De bueno Del vocero oficial De Washington Le han hecho saber Al presidente AMLO Y ahora Bueno La presidenta electa Claudia Chainbaum Que bueno Sus críticas Básicamente Sobre la reforma Judicial Propuesta Por el actual Presidente Que además Ha sido votada Para que sea Finalmente Pues aprobada En el Congreso Por el pueblo Mexicano Así que bueno Desafortunadas E imprudentes Esos fueron Los calificativos Que le dio El presidente Andrés Manuel López Obrador En la mañanera De ayer viernes A estas declaraciones Del embajador Ken Salazar En contra De la reforma O la propuesta De la reforma Judicial Alfredo Además le ha dicho A Estados Unidos Y a Canadá Que también se ha expresado Que quiénes son ellos Para pues Opinar sobre Los asuntos De México Y la verdad Es que hay que Hay que mencionar Que hasta el día De hoy Todavía no se ha presentado Una contrapropuesta De la reforma De Morena Por parte De los detractores ¿No? O sea Una oposición Totalmente sin brújula Sin estrategia política Que hasta ahora Solamente se les ha visto Muy muy enojados En las redes sociales Pero nada más En concreto Además Como decía Cris Yo recomiendo Que vean Las mañaneras De ayer De AMLO Hay como una respuesta Que da de 45 minutos A este tema Que es magistral Analizando y explicando La doctrina Monroe Y buscando Y además la explica Con la diferente fórmula Que los Estados Unidos Han tenido Para ser injerencista En el fondo Creo que la La gran respuesta Que hace Algo que ha dicho Cris Mar Es ¿Quién te preguntó? O sea ¿Quién te preguntó A ti Estados Unidos Para que opines Sobre lo que yo Quiero hacer? Claudia Chambon Esta semana También en sus redes Respondiendo En los Estados Unidos Ha hecho Un número Que a mí me ha dejado pensando Y creo que Lo voy a decir de memoria Pero es más de 40 estados En Estados Unidos De América Utilizan la fórmula De elección Para las autoridades judiciales De 50 estados Porque además Me lo explicaron recientemente En México Que hay una discusión Filosófica En Estados Unidos Respecto a este tema Por lo tanto ¿Por qué carajos Se tienen que estar Opinando y metiendo Donde no te preguntó Nadie? Pero es fantástico Vamos a extrañar A Andrés Manuel López Obrador Que por cierto Hay mañaneras ¿Eh? Cris Tenemos mañaneras Para Para Claudia ¿No? Ya creo que lo ha dicho Públicamente Ha hecho así como un guiño ¿No? Sí, sí, sí Ya la ha confirmado Oficialmente Ha dicho que Se mantienen Las mañaneras De hecho Se hizo una Encuesta ¿No? Una consulta Más bien Chiquita Bueno Donde la gente Tuvo la oportunidad De expresarse De decir Bueno Que las queremos Que sean Todos los días Y que se mantenga A las siete De la mañana Como hasta ahora Pues Se está llevando a cabo El feo Yo lo único Que es que Vamos a Nosotros Así como muy Humildemente Desde la pizarra Vamos a hacer una sugerencia Como la premisa Uno No comparen Por favor No comparen Claudia Chainbaum Será Claudia Chainbaum Y Andrés Manuel López Obrador Será Andrés Manuel López Obrador O sea Digo Porque si se ponen a comparar Van a salir perdiendo los dos Y no tiene mucho sentido Para eso Hay una nueva presidenta Electa Electa Con una Aplastante Mayoría Pero lo vamos a extrañar Andrés Manuel López Obrador La verdad que Yo estoy por ponerme otra vez ¿Sabes? Los seis años Desde el principio Entonces Lo voy a seguir escuchando Porque son lecciones magistrales De historia De filosofía De teoría política De valentía La verdad que Lo vamos a extrañar Y Crismar Tuvo la suerte De una vez De estar en las mañaneras Preguntando por la pizarra O sea Encima le vamos a envidiar A Crismar Lujano Por ese Por ese momentazo Que tuvo de poder hablarle Eso sí Te dijo Alejandra Esa la tienes anotadita ¿No? Te dijo Alejandra Ahí todo el mundo Mi nombre completo Lo dijo Me sentí regañada Por un momento Sentiste como tu madre Te habla Pero Crismar Alejandra Bueno A ver México Nos vamos a ir al Uruguay Al país Donde ya saben Que piensa Reside Vive Sueña Pesadillas Bahía Luna ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Yo lo que quiero saber Es muy fácil la pregunta ¿Quién va a ganar las elecciones A finales de octubre En el Uruguay? Bueno El titular podría ser Que el Frente Amplio El progresismo En Uruguay Se consolida Como favorito Para ganar Las próximas elecciones De este 2024 Recordemos que la primera vuelta Es el 27 de octubre Todavía no alcanzaría Los votos Para que no vaya A la segunda vuelta Habría Balotage Pero el favorito Por más de 10 puntos Es el Frente Amplio Y se viene manifestando Un binomio Una fórmula Que no solo Se trata de una campaña electoral Una fórmula presidencial Sino que tienen ejes Bastante en común Se están mostrando Muchos juntos Pero no solo En actos de campaña Sino también En acciones Y reuniones Que tienen que ver Con políticas públicas A llevarse Desde el año que viene Por lo cual Están consolidados Desde lo electoral Y consolidados También en términos Programáticos Recordemos que hay Algunos ejes Que están en cuestión Que fundamentalmente El eje de la pobreza El eje de la pobreza infantil Que está dejando El gobierno De Luis Lacalle Pau La inseguridad El empleo La transparencia Que llamativamente Es un eje de campaña Por parte del progresismo Porque la derecha uruguaya Se ha visto En innumerables Hechos de poca transparencia Y corrupción Así que es uno De los ejes También de campaña Del candidato Yama Duorsi Y espérate Que la siguiente pregunta La primera Más o menos Ya me has dejado claro Que va a ganar El Frente Amplio No sabemos Si llegará Para tener la mayoría absoluta Para ganar en primera vuelta Está difícil Los libertarios Son Llegaron o no llegaron Los libertarios Nosotros habíamos anticipado Que estaban a 15 votos Estaban ahí peleando A ver si entraban En la disputa o no Efectivamente esta semana Se conoció Que no llegaron Los libertarios No avanzó la libertad En Uruguay Así que por el momento Estaríamos En una contienda Sin un espacio libertario En Uruguay Es como va a ser Nuestra pregunta Sin libertario Hay elecciones Sin libertarios En Uruguay Ya vamos a hacer Alguna especial Dentro de poquito Seguimos En la pizarra Música ecuatoriana Para explicar Para analizar El proceso político Electoral ecuatoriano Recordamos que hay elecciones En Ecuador A inicios de febrero Del próximo año También recordamos Que el mandato De Novoa Es muy cortito Fundamentalmente Porque se tuvo que Interrumpir A través de una cosa Que se llama Constitucionalmente La muerte cruzada En el Ecuador Que es que El poder ejecutivo Tiene posibilidad De disolver El ejecutivo Y el legislativo Y convocar elecciones Anticipadas Por A ver A ver Me están diciendo Que no se escucha Absolutamente nada De De Me están diciendo Que no se escucha nada Se está escuchando ahora O estoy Ay, menos mal Ahora sí, ahora sí Vamos, vamos Decía, decía, decía Que el mandato Es un mandato Corto de Novoa Porque hubo Interrupción Por esta muerte cruzada Y solvieron El legislativo Y el ejecutivo Tenemos elecciones A la vista La semana pasada Se cerraba el plazo De inscripción De las candidaturas Pero Es importante esto No es definitivo Y ustedes dirán ¿Y por qué? ¿Por qué tan complicado todo? Y por qué la política cada día Es más complicada Porque ahora Se abre el plazo Para las alianzas Dentro de los partidos Ya inscriptos Ahora mismo tenemos Si no me equivoco Diecisiete binomios presidenciales Para las candidaturas presidenciales Del año 2025 Diecisiete A estas alturas del partido Mi novela Que insinuaba Que en la Argentina Iba a haber nueve partidos Y ya me parecía Que estaba yo exagerando En la ficción Me voy a quedar corto Me voy a quedar cada día más corto No se extrañen Que un día tengamos Cuarenta y cinco partidos Para una Contienda electoral presidencial En Ecuador Ya venía siendo amplia La oferta electoral Eran diez Once partidos Hubo en el dos mil veintitrés Y ahora ya llegan A diecisiete partidos Dieciséis partidos Diecisiete partidos Hay de todos los gustos Lo importante Lo importante Antes de discutir un poco Las alianzas Se presenta El candidato El presidente Daniel Novoa Se presenta Otra vez A las elecciones presidenciales Es importante Porque es probablemente Hoy en día El candidato neoliberal Por excelencia En el Ecuador Pero no es el único neoliberal Que se presenta Se van a presentar también El señor Jan Topic Que no sé si lo recordarán Pero en el veintitrés Todo el mundo hablaba de La mano dura Contra la inseguridad En Ecuador Y prácticamente Quería ser un francotirador Es que él fue francotirador Lo digo así Pero él fue francotirador Un francotirador Para matar a todo el mundo Y bueno Él se presenta también Por la derecha ecuatoriana Hay variedad El Partido Social Cristiano Histórico El de Nebot También va a presentar Su candidato ¿No? Un hombre importante En la asamblea Plurinacional La asamblea Plurinacional Le va a decir La boliviana En la asamblea Ecuatoriana Y hay más Hay más opciones Evidentemente En el otro lado Está Luisa González Y Diego Borja Que serían Las figuras De la revolución ciudadana De la principal Identidad política En el Ecuador ¿Qué llama más la atención? La candidatura De Leonidas Iza Hemos hablado Con él en la pizarra Hemos explicado Muy bien Quién significa Porque es un líder Indígena Valiente Claramente de izquierdas Que va por Pachacútic Él es el presidente Actual De la Confederación De Nacionalidades Indígenas Del Ecuador La Conaye Pero va como candidato La pregunta Que nos hacemos Quedan Una semana Exactamente Una semana ¿Llegarán A tener alianzas? ¿El correísmo Con Leonidas Iza? No lo sabemos Están En el veremos Hay otro candidato Más Yo diría Más De última hora Granja Que se presenta Como de izquierdas Yo sospecho Que Que no sé Si del todo Se presenta como de izquierdas O viene un poco A dividir a las izquierdas No lo sé No lo tengo tan claro No lo tengo tan claro Cómo viene la mano En este sentido Lo que sí es cierto Es que esta semana Pueden haber Todo tipo de alianzas Y una vez que constituya Las alianzas Se pueden mezclar Es decir El que era candidato A presidente De un partido Puede ser El vicepresidente De una alianza Me estoy explicando ¿No? Es decir Se pueden combinar Nombres y apellidos De los que ya están inscriptos Veremos Interesante Ha surgido Pepe Serrano Un ministro Un hombre Del centro derecha Que además Ha sido muy duro Contra el correísmo Que tiene mucho que ver Con la persecución judicial Contra Rafael Correa También Es otro candidato Presidencial ¿No? Está Carlos Rabascal Un periodista Que también fue candidato A vicepresidente De Andrés Arauz En el 21 Si estoy mareando Es para que se maree No solo la ciudadanía Que nos está escuchando En el Ecuador Sino afuera del Ecuador Es que hay una gran Varieté De nombres y apellidos Insistimos Lo que sí podemos Yo diría que Hacer spoiler Es que La principal Identidad política Va a seguir siendo El correísmo Con muchas posibilidades Reales De O estar en segunda vuelta O de ganar en primera vuelta ¿De qué va a depender? De muchos factores Si sigue la caída En picada De Novoa En términos de aprobación De gestión Dicho de otro modo Que no resuelve nada De economía No resuelve nada De inseguridad Y se sigue deteriorando Su gestión Pues es probable Que Que sea Más posible Que el correísmo Tenga más posibilidades De poder ganar Inclusive en primera Si llegan con alianza Y yo no hablo De alianzas De izquierda No hablo de Yo creo que lo más importante En nuestra encuesta Gaby Te acordarás Que había una pregunta Que era fundamental ¿Tiene usted más miedo Que gane la derecha O más miedo Que gane el correísmo? Y había una mayoría Que era Más miedo Que gane la derecha A mí esa pregunta De nuestra encuesta Pasada Gaby Me da una pista Política Para lo que puede pasar En las elecciones No sé cómo lo ves tú Es que sí Hay una acumulación Ya de muchos años De mal vivir Como tú decías En el anterior programa En relación a Argentina Hay ya varios años Que comprueban Que la derecha En gobierno Hace mal vivir A la mayoría De los ecuatorianos Y las ecuatorianas Entonces ya no estamos Hablando de un momento En el que Correa Quedaba aquí cerquita Y se le podía echar La culpa De los males Del país El gobierno Correa Quedó ya Bastante atrás Y la gente Creo que además Hoy Los recuerda Con agradecimiento Y expectativa De que Esa ideología Pueda volver A gobernar ¿No? Sí Es importante Porque en esa misma Encuesta que hicimos Recordaremos Que había un valor Muy alto Muy elevado Sobre la evaluación De la gestión presidencial De Rafael Correa En sus años La gente empieza a recordar Yo creo que hay algo Que me recuerdo Que el Pepe Mújica Lo dijo En algún momento Esta lógica Álvaro García Lina También lo dice Con otros términos Este péndulo ¿No? En algunos lugares Donde después de seis años Ya van seis años De gobierno neoliberal De la derecha ecuatoriana Lo tiene más difícil Para prometer Lo que no ha logrado cumplir En estos seis años Y además Seguir creyendo Que con el odio A la identidad política Correísta Puede aglutinar Una mayoría electoral Para seguir gobernando Cuando la realidad Es opuesta Cuando su realidad De la gente De lo que sufre la gente De los jóvenes Que por cierto Y esto es un dato De un gran amigo Jack Ramírez El saldo migratorio El saldo migratorio En estos últimos años Es sin parangón En los últimos Del Ecuador Habría que irse a la crisis De inicios del siglo XXI Dicho de otro modo La gente se está Yendo O sea La gente se está Yendo en el Ecuador Y es un dato No menor Que no podemos Pasar por alto Y ahí me gustaría Un poco Que comentaras También la importancia De la figura De Leonidas Iza En esta elección Que hasta ahora Nunca se había presentado Para mí hay un diferencial Que el bloque indigenista Pachacuti No vaya con un personaje Como Yacu Pérez Que yo no sabría Si iba a defender Al neoliberalismo O atacarlo Más allá de tocar La flauta Y poco más Y de Leonidas Iza ¿Qué piensa Como actor político En el Ecuador De cara a las elecciones Presidenciales? Bueno Para mí es claramente Una figura Con una postura Política De izquierda Alfredo O sea Él se sitúa Ideológicamente ahí No tengo No tengo dudas En eso Y claro Entonces ahí Hay una enorme diferencia Como una figura Como la de Yacu Pérez Que sí se presentó En las anteriores elecciones En ese ámbito Pero además Hay que pensar Que para que Leonidas Iza Pueda lograr Que la mayoría Al interior De la Conalle Y de Pachacuti Respalde Una posición O una posición política Como la que representa A Leonidas Iza También implica Que probablemente El movimiento indígena Haya tenido Internamente Muchos debates En los cuales La postura de Iza De izquierda Ganó los debates internos Eso nunca es definitivo Porque en ningún Movimiento Ni sindicato Ni organización social Eso se mantiene Definitivamente Siempre una disputa Pero Que Leonidas Iza Haya logrado Digamos El respaldo suficiente Me parece Una buena señal Me parece una buena señal Desde el movimiento indígena Y por otro lado Alfredo Creo que Leonidas Salió Bastante Del movimiento indígena Es decir No se Aferró solo A ese movimiento indígena En los momentos De las movilizaciones Sociales Tuvo el reconocimiento De otros sectores De la población Porque En última instancia Fue la voz Que salió a reclamar Lo que se estaba Haciendo Con la economía De la gente Con el alza De los combustibles Con cosas Que a la gente Le afectan En su día a día Eso Básicamente Yo creo que Y lo digo Desde el análisis Y también Desde el deseo Yo creo que Que hay una sociedad Ecuatoriana Que Hay una mayoría De la sociedad ecuatoriana Que realmente Están constituyendo Un frente Antineoliberal O de rechazo Al neoliberalismo O sea La sociedad ecuatoriana En su mayoría No quiere Que vuelva a la derecha Y está en contra De la mayoría De sentidos comunes Que intenta inocular El neoliberalismo Y además Está sufriendo Mucho en estos años Y lo interesante Es que hay Suficientes Oferta electoral Para también Constituir ese frente Antineoliberal De hecho Rafael Correa En su convención Utilizaba el término De De los patriotas Nos tenemos que juntar Para que el neoliberalismo No avance Y él Decía Que era más allá Incluso Que un tema De Estrictamente De caer En la vieja Partidocracia No, no, no De hecho Hay que evitar Caer en la vieja Partidocracia Pero sí Juntarse Cuando hay condiciones Para juntarse Yo soy de los que La palabra unidad Cuando se dice Por decir Simplemente Como un cambalache De siglas Y utilizarla Para no discutir De contenidos Programáticos Me parece que Al final Hace un flaco favor Recuérdese La Argentina Utilizando la palabra unidad Sin ningún tipo De efecto O impacto Pero cuando Realmente Existen Alternativas Que sí están De acuerdo Programáticamente En que no Quieren La propuesta Del Fondo Monetario Internacional No es un tema Cualquiera No es un tema Cualquiera O sea En la Argentina El propio Frente de todos Se fragmentó Para votar En relación Con el Fondo Monetario Internacional Yo creo Que en el Ecuador Gaby Me parece que Tienen Suficientes Coincidencias Programáticas Hoy en día La principal Fuerza Que sin lugar A duda Es el correísmo Que lo digo Principal Porque en el 21 Sacó 33% En primera vuelta 33% En el 23 Y redondeando cifras Incluso en la consulta Las preguntas Más difíciles También sacó 33% O sea Es la primera fuerza Con el bloque Indígena Que además No solo tiene Un votante indígena O una simpatía De los indígenas Porque yo creo Que una buena parte De la ciudadanía urbana Que comulga Con los principios De vista Yo creo que ahí Hay las posibilidades El germen Que es más allá Que un eslogan ¿No? No lo ves como algo Coincidencias programáticas Tú utilizas mucho ese término Así es A mí me parece central Que esas coincidencias Programáticas Estén sobre la mesa Al momento del debate Es decir Coincido absolutamente contigo De que si se convierte En un intercambio De fichitas Me refiero a cuando Bueno Tú pones La candidatura A la presidencia Tú a la vicepresidencia No sé cuántas diputaciones Para ti Para mí O sea Ese intercambio De fichitas Creo que es absolutamente Insuficiente Para responder A la necesidad Que hay hoy En Ecuador De responder A la unidad La unidad Es de contenido Es de Es de miradas De la vida Del país Etcétera Etcétera No nos olvidemos Que el movimiento Indígena Logró En referéndums Muy importantes Un respaldo popular Muy importante ¿No? Y un respaldo popular Que no viene Desde La derecha En el sentido Del conservadurismo Viene más bien Del progresismo Entonces Además creo Alfredo Que no es solo El movimiento indígena Hay otros sectores De la población A los que se necesita También convocar Volver a convocar Y enamorar De lo que estoy convencido Es que por la vía Del centro derecha De la derecha En términos ideológicos No lo van a votar A nada que huela A correísmo Nada que huela A otros sectores Seguiremos hablando Del Ecuador Por cierto le mandamos Un beso muy fuerte A nuestra Sofía Montoya Que no podía estar Con nosotros Y con nosotras Esta semana Seguimos en la pizarra Se imaginan Se imaginan Que a más de 3 millones De personas Mayores En un país Llamado Argentina Repito Se imaginan Que a más De 3 millones De personas Mayores En un país Llamado Argentina Llamados Jubilados Jubiladas Pensionados O pensionadas Que cobran Muy poquita plata De pensión mínima Para abordar Su final de vida Se imaginan Que desde que llegó El señor Milley A la presidencia Cuenten los meses Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 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 Julio Julio Y agosto Nueve meses Se imaginan Que en vez de cobrar Sus nueve meses De una pensión Chiquita Chiquita Mínima Más de 3 millones De Personitas Mayores Se imaginan Que en vez de cobrar Nueve meses Porque ha pasado Desde diciembre Agosto Nueve meses Solo estuvieran Cobrando Seis meses Y medio Y dos meses Y medio No le han Pagado Ni se lo van a pagar Se imaginan ¿Cómo le llamarías Si en vez de cobrar Nueve meses Solo te pagan Seis Meses Y medio De una plata Insisto Que ya es imposible Llegar a mitad de mes Con esa plata Para esta persona Pensionista Para esta persona Jubilada En la Argentina Que no es Diez personas Ni veinte Son más de Tres millones De personas Que cobran Esa pensión Esa jubilación Mínima En la Argentina ¿Por qué estamos Aseverando Que en vez de Pagarle nueve meses Solo Están cobrando Seis Meses Y medio Porque No se está ajustando Por inflación La tensión A inicios de diciembre Hasta la actualidad O dicho de otro modo De manera más seria Y rigurosa Y con mucho dolor Se jubila Poco Y tarde Se actualiza Poco El monto Por jubilación De manera Tardía Lenta Y además De manera Insuficiente Un trabajo Realmente Que hay que mirar Con lupa Realizado por Guillermo Glietti Y Mariana Dondo Que ya Salió publicado En el día de ayer En Celac Data Calcula exactamente La cantidad De pesos Que el señor Javier Milei Por decisión Del gobierno De Javier Milei Le sustraen Uno podría decir Le roban Le quitan Al Más de 3 millones De jubilados Y pensionistas En la Argentina Más de 700 mil Pesos Le han sustraído En estos 9 meses Cobrando Muy poquito Imagínense Lo que necesitan Esta plata Estas 3 millones De personas Porque ya Están cobrando Muy poquito Y encima Le quitan Más de 700 mil Pesos Equivalente A 2,4 Meses De jubilación Mínima ¿Por qué? Porque le actualizan Por la inflación Insisto Tarde Y mal ¿Por qué es importante Este mientras tanto? Yo alguna vez Lo hemos explicado Con el equipo De trabajo De Celac Data Y es que Si a ti Te dan un abrigo Después de dos semanas De cagarte de frío Y te ponen el abrigo 15 días después De cagarse de frío Es posible Que cuando te ponen El abrigo Ese día Ese día No tengas frío Porque te dieron el abrigo Sin embargo Las dos semanas previa Estuviste muriéndote De frío Y pudiendo tener Todas las enfermedades Habidas Y por haber Es más Puede que la gente Ni siquiera llegue Al día que le dan el abrigo Porque en esas dos semanas No te dan No te están actualizando La inflación Te la dan dos semanas después Tres semanas después Seis meses después Los cálculos son aberrantes Claro Cuando esta semana Uno quiere explicar Lo que ha ocurrido En términos de chismes políticos Yo la verdad Que estoy un poco cansado De eso Porque lo que más me importa Es que lo que ha ocurrido Políticamente en la Argentina Es que la mayoría Del Congreso Ha dicho Por favor Actualicemos mejor La fórmula En la cual Se le da la pensión A los que tienen Jubilados y pensionistas Que cobran la mínima Y el señor Milley ha dicho No Lo voy a vetar Dicho de otro modo Lo que ha dicho Javier Milley Para dejarnos Si se vio a comerse Con Macri Una milanga A mí eso me importa La verdad Que me importa muy poco Si el señor Milley comió milanga Como le dicen En la Argentina Si se comió dos milanesas Con papa frita O con ensalada Es que con honestidad Me importa muy poco Lo que me importa Es que hay tres millones De hogares En la Argentina Que le han quitado 700 mil Más de 700 mil pesos Le han dejado de pagar Dos salarios mínimos Y medio Dos y medio O sea Y esto es lo que está El señor Milley Haya recibido a Macri No haya recibido a Macri Es lo que el señor Milley Le está Diciendo Hoy en día A la sociedad argentina Si esto no es un motivo Para Para realmente Que nos movilice Nuestro Nuestro corazoncito Nuestra alma Nuestra Nuestro sentimiento Verdaderamente Ya no sabría Que sería Un motivo Porque Uno se marea Con los números Porque ajuste No, no El problema del ajuste Por inflación Es que si A tiempo No te Actualizan tu salario Por el dato De la inflación Inclusive Aunque te lo actualizaran Correctamente Seis meses después Perdido en el mientras tanto Eso es lo que estamos calculando Y han perdido mucha plata Gente que tiene muy poca plata Esta es la discusión De fondo Que después En el Congreso Pasan muchas cosas Yo creo que lo que se impuso Es que hay una mayoría De representantes Que no está dispuesto A realmente A darle la espalda A parte de la sociedad argentina Que depende Que depende de ese Mínimo ingresos Esa platita Platita ¿Se imaginan? Una persona mayor Que no le actualizan nunca Y que llega tarde Y mal Bueno, eso es lo que está planteando El señor Javier Milei En este instante En la Argentina Esta es la discusión De fondo Política Que hoy estaríamos Hablando La semana pasada Sacamos los datos De pobreza Del empobrecimiento Y de la desaparición De la clase media Hoy lo que estamos hablando Es que en estos nueve En estos nueve meses El señor Milei Ha practicado Una doctrina De sustraer A los jubilados Y jubiladas Que cobran la mínima En la Argentina Que son más de tres millones Le han quitado De sus bolsillos Más de setecientos mil pesos Dos salarios y medio Yo no sé, Gaby Cuando tú escuchas Este tipo de análisis De comentarios Si uno piensa Analiza Radiografía A qué modelo Económico Nos quiere llevar El señor Javier Milei Para la Argentina A que Claro O sea Cuando uno escucha Estos datos Se grafica muy bien Cómo es que El consumo No para de bajar En Argentina Porque efectivamente La gente se está empobreciendo Tanto Que no puede Consumir leche Que no puede Consumir carne Que no puede Consumir Digamos Cuestiones Hasta básicas ¿No? Es empobrecimiento Brutal Empobrecimiento No importa Contra quién Si tienen que empobrecer Al que ya es pobre Y ya era pobre Y seguir acumulando Ese empobrecimiento Lo van a seguir haciendo Su decisión es Si tienen que llegar Al fondo Lo van a hacer ¿Y a favor de qué? Eso es lo más complicado Alfredo ¿A favor de qué? Y de quiénes ¿No? O sea Porque Mi ley prometió Que en dos meses Iban a tener Miles de millones De dólares En la Argentina Eso no ha sucedido Que no iba Que iba a frenar El empobrecimiento De la gente Y que Y tampoco lo hizo Lo está acelerando De una manera Tan brutal Que ya le quita Al que no se le puede Quitar ¿No? Porque un jubilado Que gana la mínima Es alguien al que No se le puede quitar Sin embargo Él defiende A ultranza Que se le quite Y es mentira Que no hay plata Porque esta misma plata La ha intentado También esta misma semana ¿No? Cosa que también Ha sido Un Un rechazo absoluto Por parte de la mayoría De los senadores Esta plata Que dice él Que no tiene Y por eso se la quita A los jubilados Es para dársela A una política de espías Sin saber Para qué Quiere espiar A quién Y para qué Y no O sea Es mentira Es mentira Que no iba a tocar A los jubilados Es mentira Que no hay plata Y además Y como corolario Lo digo Como reflexión Un poco provocadora Pero lo que Siento es que Es verdad Que Javier Milley Vino a A desordenar La política argentina Pero que incluso Está desordenando Hasta sus propias Fuerzas ideológicas O sea Lo que hoy en día Siento Es que El momento Entrópico Del sistema Partidario Político Argentino Es para repensarlo No soy De los que Piensan Que esta Mayoría De representantes Que se le puso En contra A Milley Vaya a ser Siempre así Para cada cosa Tengo la impresión De que empieza A haber un grado De caos Y de desorden En la política Argentina Que es también Sumamente Preocupante Para reflexionar Porque en medio De este caos Insisto Lo que me importa Es que le han quitado 704 mil pesos A más de 3 millones De jubilados Y pensionistas Que están cobrando La mínima En estos nueve meses En la Argentina Seguimos Pero prefiero Alfredo Prefiero Alfredo Un congreso Con alguna iniciativa Política Que un congreso Inexistente Y que no opone Absolutamente Ningún freno Aunque sea A ese A ese Empobrecimiento Al que conduce Mi ley O sea Prefiero Una iniciativa Que no logre Implementarse Aunque sea Ya aprobado Porque el señor Mi ley Lo va a vetar A tener Un congreso Sin ninguna iniciativa Lo cual dice Para bien Que hay mucho Para hacer Si utilizas Tus poderes Fácticos Reales En el congreso Y esto es interesante También de cara A no quedarse De brazos cruzados Frente a este tipo De aberraciones En la Argentina Paramos Tomamos aires Y nos vamos A Estados Unidos Para seguir Analizando Cositas En la pizarra Qué linda Qué linda música Me da buena Buena onda Siempre Siempre me da Muy buena onda Tres y chama Un poco apagadita Tranquilita No es la que nos pone Arriba del todo Es cierto Es cierto No está Al ritmo Del show Absoluto De las No Que se ha producido En la convención De los demócratas Para Para Ya Entiendo Que es Para decir Sí 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 Es Lo voy a decir Como me explicó Zoe Kamala Harris Que no me sale Me sale Me sale mal Ya tenemos Ya tenemos candidata Mucho la atención Los espías Desde ahora No Bueno Sería para otro debate Pero es interesante El término de espectacularización De la política Porque nació en Estados Unidos Continúa en Estados Unidos El que se haya puesto un ratito La convención Yo no sabía si era una La serie de Paquita Salas O la convención De los demócratas Por el gran show Que había allá Y le queríamos dar una vuelta Para que No sé si Chris nos ayuda A ver El mundo del espectáculo De los artistas De las actrices De los actores De los deportistas ¿Quién está con quién? ¿Participan? ¿No participan? ¿Está desbalanceada la cosa? A ver Empezamos con ¿Quién quieres empezar? Porque me has dicho Que vas a decir algo Que nos van a cerrar el programa Así que Todo tuyo A partir de ahora Yo me despido ahora Mando un beso A toda la audiencia Por si No, no, no Te toca Chris No, no, no Es que sí O sea Sí o no O sea Sí o no Para despedirme Chris O sea Porque te veo venir No, no, no Pero sí Todos unidos a Alfredo En Estados Unidos Los deportes La política La guerra misma Bueno Van de la mano Con el espectáculo La política del espectáculo Y sí Bien lo mencionaste Bueno La actual Vicepresidenta Kamala Harris Pues aceptó Ceremonialmente Porque ya Era más que obvio No Esta semana La nominación Del partido Demócrata Para la presidencia En una convención Un poco convencional Donde vimos a un Bill Clinton Por ejemplo Presumir de ser más joven Que Donald Trump A sus 78 años ¿No? Bill Clinton Fue también Bill Clinton Habló también Alfredo ¿No? Vimos también A un ex Vicegobernador Republicano De un estado Muy importante En Estados Unidos Un estado Bisagra En disputa De Georgia Abogar por Kamala Harris Y el partido Demócrata Es decir Un salta talanquera Que dirían en Venezuela Y también vimos a los Obama Dar un show Este Que bueno Se replicó En todas las redes sociales ¿No? Una Michelle Obama Decir Que quizás Este El cargo de ser presidente Podría ser en realidad Un trabajo de negros O De la Conocida obsesión Que mencionó Barack Obama ¿No? De Trump Por demostrar Que él la tiene más grande Así que Entre Ese es El El discurso Que hubo En esta Convención Y bueno En esta lógica Del entretenimiento Bien Lo ha mencionado Pues ha convertido Este campo político También en Un show En el que hay Pues actores Hay roles También Actores principales Y secundarios ¿No? Que si bien Informan un poco Y hablan Del espectro político Pues también Entretiene Así que Yo creo que ahora Habrá Mucha gente En Estados Unidos Que para Decidir su voto Entre El malo Y el menos malo Pues mirará A ver A quién Por quién va a votar No sé Beyoncé Por ejemplo ¿No? Y es el caso De En este caso De que te guste Beyoncé Pues puede ser Que entonces votes Por una camada Harris O por un partido Demócrata Porque Es una De las tantas Celebridades Estadounidenses Que Pues le ha dado Ese Espaldarazo A la candidatura De De Harris Y de hecho La dejó La dejó Usar ¿No? La Le pidió permiso Para que usara Una de sus canciones Que se ha compartido Como en el himno No oficial De La carrera presidencial O de las Pues de De la campaña ¿No? Se llama Freedom Libertad Y le dio Además Esta Aprobación Saliendo En un Video ¿No? Una visita Oficial Que hizo A la sede De la campaña Así que Bueno Es una Aprobación Poco Común De una Superestrella ¿No? De la talla De Beyoncé Entre otros Artistas No sé Bueno Podemos nombrar Creo que son Como del lado Demócrata Son Muchísimo Más Populares O por lo menos Mucho más Conocidos Y reconocidos Internacionalmente Está Olivia Rodrigo Está Bárbara Streis George Clooney Que además Es uno de los más Influyentes Recaudadores De los fondos Del partido Demócrata Y que por cierto Es tan Influyente Que Después de La Desastrosa Participación De Biden En Pues el debate Presidencial Escribió Tuvo una columna En el New York Times Para pedir Formalmente Que pues Biden Abandonara La carrera Presidencial Ah sí O sea Era de los que Se había Mojado Inclusive Hasta para Presionar Que saliera No sabía Que George Clooney Había sido Tan proactivo Porque hubo Una Desde Obama Hasta mucha Otra Otra gente Taylor Swift También es de Este bando Cris Yo estoy Yo estoy un poco Desubicado En esto Tengo miedo Ahora Porque se me Caen A ver Dale Dale Lancemos A ver No no Mira No 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 Taylor Swift Se mantiene al margen Y creo que de hecho En la Bueno Flavia quiere decir algo Dale Dale Flavia Dale Flavia Se mantiene al margen Ahora Cris En esta campaña Pero ella Incluso en su documental Miss Americana Siempre fue Abiertamente Anti Trump Lo que no le gusta A Donald Trump Quien anda difundiendo Fotos con inteligencia artificial De Taylor Swift Bancándolo Pero se demostró Que es inteligencia artificial Así que hay ahí Todo un debate Donald Trump Versus Taylor Swift Así que Las Swifties Creo que no lo votarían Juan No sabemos Porque bueno Taylor Swift Empezó su carrera musical Como artista country Que si lo vemos Y vemos el espectro De quienes Para quienes Producía esa música A quienes les gusta Esa música Son pro trumpistas Totalmente O por lo menos Pro republicanos Así que No estoy diciendo Que Taylor Swift Directamente apoye Pero Yo creo que Si bien En las elecciones De 2020 Que eran tan Relevantes Creo que fue Prácticamente Obligada Un poco A pronunciarse Y Que no tú Vamos a estar claros No tenía Por qué Pero La fanaticada Pues es tan poderosa Que no pudo En este caso Taylor Swift No decir nada Así que bueno Noa todavía Ha dicho nada Oficialmente En esta En esta Campaña Y como ella Por ejemplo Algunos que son Partidarios O eran Partidarios De Biden Pero que todavía No han respaldado Públicamente A Kamala Harris Está Julia Roberts Famosa actriz Está también El comediante Jimmy Kimmel Que tiene un programa Bastante Popular Y entre otros Están la jefa De Vogue Que salen En todas las Me siento aquí Hablando como En una columna De farándula Estamos a las 9 De la mañana En cualquier Pero Jack Black Wintour Yo la verdad Tengo que confesar Confesar que no Conozco a nadie Cris O sea De todos los nombres Quitando a Cris Julia Roberts A nadie conocía O sea Te lo juro Estaba De hecho Iba a decir una barbaridad Al principio Me he callado Pero sí Bueno Es verdad que Más allá de la farándula Lo importante Es que hay un volumen Que mayoritariamente Es más Anti-Trump Yo diría No sé si es tan Pro-demócrata Pero es muy anti-Trump Y ya pasó En la anterior Y probablemente En esta Este goteo Incesante De hecho Los jugadores Lo único que conozco De esto Es que los jugadores De la NBA De la NBA Si son muy Anti-Donald Trump De hecho Es un tema Desde Carrey Que nos mató En las olimpiadas Pues yo iba con todos Los equipos No, no, no Fla No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Es una provocación Porque yo iba con los serbios Con los franceses Todo Y Carrey Nos metió En todas las canastas Bueno Él es muy A favor de los demócratas O por lo menos Muy anti-Trump Creo que La NBA El básquet La NBA Es muy anti-Donald Trump ¿Tienes gente de Trump? Cris Porque Nos ha costado ¿No? Te ha costado Nos ha costado Oficialmente Porque hay muchos Por ejemplo Que Alfredo Me lo ha dicho Yo le mandaba a cualquiera Silvestre Stallone Un ídolo De chico Un ídolo Claro Ha dicho que ama a Trump Pero bueno No se le ha No ha dicho nada Recientemente Pero bueno Hay otros nombres Que yo creo que son Como muy Muy de la farándula Local estadounidense Pero bueno Entre algunos nombres Que de repente Les suena Está Kid Rock ¿No? Un músico Que abiertamente Pues ha expresado Su apoyo Y de hecho Ha renovado Parte de su Repertorio musical Como para Incluir referencias A Trump Elon Musk Que por supuesto No podemos dejar De nombrarlo Que aunque Si bien no es Una celebridad De Hollywood Pues yo creo que Sus recientes Actuaciones Pues dan como Dan tela Como para hacer Una serie de Netflix Está Lil Wayne Y Kanye West Que tampoco Se han expresado Oficialmente Pero que en el pasado Pues han apoyado A Trump En sus Aspiraciones Presidenciales Y hay uno Que me he aprendido Pero es 50 Cent Alfredo Que te gusta A ti su música Ah si me encanta La música Ya mucho mucho Comenzó a hacer Tendencia Una de sus canciones Many Men Después del intento De asesinato A Trump El mes pasado Y el rapero No dijo nada Pero lo dijo todo Respondiendo Al poner La cara de Trump En la portada De uno de sus Álbumes más famosos Get Rich or Die Trying Así que bueno Es difícil llamarle Una respuesta O sea De respaldo oficial Pero Tampoco Poco me parece Casualidad O sea Estamos Ahora me ha hecho Ya que una música Que me guste Cris Ahora cuando la vaya a escuchar Vea la cara De Donald Trump O sea Esto es lo peor Esto me ha pasado Más de una vez No voy a contar Con quién Pero hay un actor Alfredo Además hay un actor Y también Vinculado a la lucha libre Etcétera Habló inclusive En el inicio De la campaña De Trump En el acto De inicio Casi cerrando El acto Es decir Habló muy poquito Antes de Trump No me estoy tratando De buscar el nombre Quizás Quizás te estás Refiriendo A Dane White Que es el presidente Y la personalidad Del UFC Que es el De este De lucha Del MMA Y que ha dicho Además que Bueno Trump es el ser humano Más duro Y resistente Esta es la clase De Busquen el nombre Y lo que hace Para entonces Tener una referencia Y sabemos Quién es quién Según quién Apoya Quién también Ya ven que Las celebrities Allá también Están divididas Aunque pareciera Que hay más de un lado Que de otro Veremos Veremos que van a seguir Pronunciándose seguro En esta semana Y lo iremos destacando Paramos que estamos Sin tiempo Pero sin tiempo Sin tiempo Pero queda La yapa En la pizarra No controles Mi forma de vestir Porque es total Y a todo el mundo Busco No controles Mi forma de pensar Porque es total Y a todos les encanta No controles Mis vestidos No controles No controles Gracias Fer Esta es la música Que estaba diciendo Gaby Que había otro grupo ¿Grupo de dónde? ¿Era mexicano Gaby? Mexicano Flans Flans Que hacía esta canción Que bailaba mi padre En su época Porque yo evidentemente Ahora es cuando estoy No, no, no Es una muy buena música Muy buena música Que yo creo que no pierde Nunca Vigencia Este No controles Que está Está buena La letra Incluso hay que escucharla Y eran reivindicaciones Allá por los ochentas Que no son Que no son Solo de este momento Como a veces nos pensamos Momento de la yapa O sea Momento de La parte más Complicada Yo ya sigo pensando Que es más fácil Hablar de la política Boliviana De la política Ecuatoriana De la Argentina Que meternos en una yapa Que se abre Unas Internas Externas Y esta semanita Hemos tratado Un tema complicado Es un tema Que al equipo De investigación Yo Me escribieron Esta semana Diciéndome Alfredo Ha sido muy difícil Encontrar Información Real Al respecto De los tatuajes En el mundo De la política Primero voy a hacer Una ronda Para saber yo Cómo está El índice ¿No? De tatuajómetro Se diría así Más o menos ¿No? De tatuajes En el equipo Pizarrero ¿Cuánto? ¿Vaya? Cero tatuajes Alfredo No soy Team tatuajes Así que estoy en cero ¿Leán? Leán lo tenemos Silencio Estoy totalmente Estoy totalmente En cero Alfredo Totalmente Como del team Bahía Soy ¿Cris Mar? Tengo uno Que me costó Decidir Años Así que Para el próximo No sé cuánto Me tarde El próximo A los 80 años Cris Mar Decidiendo todavía Dónde lo pongo Que me pongo Flavia Por ahora llevamos uno O sea Estamos de niveles Muy bajo Flavia Bueno Como soy Cris Mar Pero versión Argentina Uno Que me hice El año pasado También después De pensarlo Mucho tiempo Gabriela Montaño Dos O sea Hemos subido Un poco Ahí el promedio Y podría Y podría ser Parte de la investigación Un poquito O no Soy política Sí Es cierto Es cierto Empezá contando Los tuyos Gabi Gabi Dale ¿Qué significan Y dónde los tenés? Mostralos en vivo Ya Mostrarlos Uno sí lo puede mostrar Cris Mira Es este Lo tiene al lado De la muñeca Del bracito Digo Para que la gente Que no nos ve ¿Qué es exactamente Gabi? Es un Es un símbolo De protección Que mi hija menor Bueno Tenemos La tengo yo Con mis dos hijas Y Es un símbolo De protección Que mi hija menor Le dibujaba A su hermana Cuando Cuando empezó La adolescencia Y ella Empezó a salir La mayor Y la menor Todavía no salía Y se lo dibujaba Con marcador Entonces Quedó como un símbolo Muy fuerte Para las tres Y ahí está Ah es muy bonito Es muy tierno Muy lindo Muy muy lindo A ver Lean Flavia Lean Tú has trabajado Esto Has investigado Esto Tenemos Muchos Y muchas Políticas Políticos Que Hablen de sus tatuajes ¿Cuáles serían Los que más sorprenden O que más Os ha sorprendido? La verdad Alfredo Como bien vos decías No son tantos Los representantes Los líderes Mundiales O presidentes Que estén tatuados Pero sí Hay que decir Que Hemos encontrado Algunos ejemplos Y creo que El más El más Representativo De esto Es nuestro querido Amigo Gabriel Boric El presidente De Chile Que es el presidente Más joven De la historia Habla por ti Habla por ti Lean Habla por ti Lean Habla por ti O sea No utilices El plural Cuando no toca 36 años Tiene 4 tatuajes La verdad Creo que es uno De los presidentes Más tatuados De la historia Del mundo Salvo Que me esté olvidando De algún país Impronunciable Pero sí Gabriel Boric Estaría liderando Este podio Me parece Y tiene tatuajes Que se inspiran Mucho en Magallanes Que es la región Donde nació Boric Unos tatuajes muy lindos Un árbol Un faro Un mapa Entre otras cosas Y bueno También creo que Tiene que ver un poco Con el rango etario Al cual pertenece Él es un millenial Y dentro de los milenios Están muy generalizados Los tatuajes Como por ejemplo Con Gaby Viste Es más o menos De lo que estábamos hablando Como Gaby Exacto A ver Fla ¿Qué más tenemos? No De hecho esto Boric se lo hizo En su etapa universitaria Estudiantil Y bueno Después llegó a la presidencia A quien también le pasó Ahí por Chile Es a Camila Vallejo Actual ministra secretaria general Que ella tiene varios tatuajes Y de hecho Hemos encontrado Entrevista de ella Hablando de los tatuajes Y diciendo como Que le gusta lucirlos Que no tiene problema Con tenerlos Y le han hecho preguntas De si se los tapaba Para eventos O algo así Y ella decía No para qué O sea Si me hago el tatuaje ¿Por qué después Me taparía el tatuaje? ¿No? Entonces bueno Eso Camila también tiene Varios tatuajes Uno tiene una flor En el brazo Con un picaflor Eso ya se lo hizo Cuando era congresista Y en el antebrazo Tiene un diseño Inspirado en la obra Las tres edades de las mujeres De Klimt Que le gusta mucho a ella Y es Bueno Como habla de las tres edades Las mujeres Las tiene tatuadas Pero ella tiene tatuada La madre con el bebé Sobre el pecho En relación a su hija También como decía Gabi Muchos de estos tatuajes Que estuvimos encontrando Entre políticos Políticas Etcétera Se dan con relación A sus hijos O bueno Casi todos los que Encontramos esto Tienen un significado Importante para ellos Es el gobierno De los tatuajes Podríamos llamar Al gobierno chileno ¿Qué otro líder ¿Qué otro líder Lideresa en la región Haya llamado la atención Por tener tatuaje Quizás que no lo sabíamos Muchos y muchas A mí me llamó mucho La atención El caso de Isabel Ayuso Alfredo Primero porque bueno Es alguien que me cae Con lo bien que veníamos Con lo bien que veníamos Pero su tatuaje Me cae muy bien Porque Adiviné que Te cae mal ella Pero te cae bien Su tatuaje Sí porque Compartimos Eso quiere decir Que compartimos Algo con Isabel Ayuso Que es el gusto musical Y a ambos nos gusta La banda de Pechmode Una banda Pop Dark De los años 80 A principios de los 90 Y tiene una flor Que es representativa De uno de los discos De Pechmode Tatuada Así que No nos aleja No estamos tan alejados Finalmente Con Isabel Ayuso Bueno mira Esta no la sabía No la sabía Que Ayuso Tenía tatuaje De hecho Evidentemente Es una política Muy importante en España Presidenta de la Comunidad Autónoma De Madrid De las lideresas De la derecha europea Más relevante Casi después de Meloni Me atrevo a decir Que está ahí ¿No? Y llama Guille Pen Serían de las más relevantes ¿Qué más? Flavia ¿Dónde has encontrado más? Bueno Bueno nos vamos para el Ecuador Porque la compañera Luisa González También tiene tatuajes Y habla y muestra Incluso en Tik Tok En redes sociales Los distintos tatuajes que tiene Ella tiene tatuajes muy visibles De hecho tiene tatuajes en el pecho O sea se pone una camisa Una remera Se los ve y los muestra Sin ningún problema Y lo que tiene tatuado Luisa Son rosas Y un versículo De la Biblia El versículo de la Biblia Lo tiene en la espalda Y las rosas Que las tiene por todo el cuerpo Tienen para ella Un significado muy especial Porque dice que ella A los 20 Se bautizó Y le prometió a Dios Entregarle la vida Pero no cuando esté marchita Sino cuando esté llena de vida Por eso se tatúa rosas Como el significado De algo que está lleno de vida Y de hecho Alfredo En la última campaña Fue parte de un intento De campaña sucia Contra Luisa Diciendo Desde la derecha Diciendo que esos tatuajes La vinculaban A ámbitos del narco Etcétera, etcétera Iba a decir justo eso Gaby Porque fue muy intenso El debate político En torno electoral En torno a los tatuajes De Luisa Hay declaraciones públicas De Luisa Bueno, explicando Contando esto De los tatuajes Explicando por qué Y diciendo que Lo que importa Está en la cabeza Y en el corazón No en la cantidad De tatuajes En el cuerpo Pero bueno Se suma a opinar De este Y nosotros quisimos Buscar justamente A ver si en el Ecuador Quizás Novoa También tenía alguno O algo así ¿Tiene o no tiene? Ahí Novoa No, porque Novoa Es más gestión bukele Y justamente Como lo que dice Gaby Él piensa que las personas Tatuadas Son personas No ingrata Entonces Por lo que encontramos No tiene el cuerpo tocado Porque hay un tema De esto De si el tatuaje Si o el tatuaje No Una pregunta Flavia Y a Lea Además le voy a agarrar A pie cambio Rafael Correa ¿Tiene tatuajes? Que hayamos encontrado No Si le queremos dejar Una pregunta En las redes A Rafael Se lo preguntamos Pero no encontramos Un tatuaje visible Y público de Rafael Yo creo que Se puede tatuar una bici Algo así Que a él le gusta Todo eso Pero bueno Que hayamos encontrado En nuestra gran y profunda Investigación No hubo nada De Rafael Correa No pudimos hallar nada De quien sí pudimos hallar Es de nada más Y nada menos Que la flamante Presidenta de México Estamos hablando De Claudia Chainbaum Ella publicó En su propio Instagram En una foto Que se la ve de espaldas Y muestra su tatuaje Que está conformado Por tres mariposas Cuando le preguntaron El significado De este tatuaje Representa para ella La unión con sus hijos Mariana y Rodrigo Ay que lindo No sabía Realmente De Claudia Chainbaum Amlo tiene tatuajes Pregunta No lo veo No lo veo A Andrés Manuel López Obrador Y no No pudimos No pudimos Entrar A su Intimidad Y descubrirlo Tampoco O sea Ya tenemos dos preguntas Que hacer En las próximas mañaneras Tiene que ir rápido Cris Tenemos hasta el 1 de octubre Primera pregunta Imagínense 7 de la mañana Crismar Lujano Una pregunta Que en mi equipo de trabajo ¿Tiene usted tatuaje? Me imagino Cualquier cosa Haciendo la historia Política del tatuaje La revolución De Zapata O sea una cosa A ver De Bolivia O sea Bolivia tenemos Algún dato O Gaby tiene Alguna información Importante De Evo Lucho Tenemos ahí No sé El eterno candidato Perdedor ¿Cómo se llama? Este Mesa O Doria Medina O sea Hay varios Doria Medina Hay eternos Ternos candidatos Muchos Tuto Quiroga O sea Te hemos listado Hay varios Hay varios Hay varios eternos candidatos Ninguno tatuado Nada Y en la Argentina Que estáis ahí hablando Sí Pero yo que ahí Alfred Quisiera abrir Una 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 mini polémica En Bolivia No O sea No hay el mismo sentido Del tatuaje Que escucho en otras partes Hay mucha gente Hombres Que se tatuaron Cuando fueran a hacer Su servicio militar Porque era como parte Del Digamos Parte de Algunas De las acciones Del sello De hacer Tu servicio militar Y por lo tanto Hay sectores populares De la población Que es la población En la que más se hace El servicio militar En la que Hay personas Que mucha gente Que tiene Por lo menos Ese tatuaje En el cuerpo Entré En la duda Ahorita Si Si Evo Morales Tiene Esa Esa Digamos Recuerdo De su paso Por el servicio militar O no Entré en duda No sé Habrá que hacer Estas consultas En Argentina ¿Hay datos? ¿Tenemos datos De tatuajes? Cristina Milei No sé ¿Cómo lo ven? Tenemos Tenemos Alfredo El que inauguró La sección De políticos Tatuados En Argentina Es Un personaje Del que Ya casi nadie Se acuerda Estamos hablando De Francisco de Narváez Quien Irrumpió En 2009 Su irrupción En el mundo De la política Fue todo un suceso Porque tenía Una letra china Tatuada En el cuello Y todo el mundo Hablaba de eso Realmente Y también Fue Su irrupción Fue Bastante conocida Por el hecho De que derrotó Nada más y nada menos A Néstor Kirchner En las elecciones De medio término Dos tatuajes Tiene Francisco de Narváez Uno en el cuello El símbolo De la serpiente De agua En el horóscopo Chino Y otro en el brazo Como símbolo Oriental De la crisis Hay que decir Que bueno Ya no pertenece Al mundo de la política Volvió al mundo Empresarial Y en la actualidad Efectivamente Sí Es el del cuello Efectivamente Es bueno Uno muy conocido Ahí de la época De Narváez Pero no es el único Tatuaje que encontramos En políticos argentinos Porque también Encontramos Algunos más recientes Por ejemplo Uno que se hizo Ahora La brevedad No recuerdo bien Si en 2023 O 2024 Pero en el último año Malena Galmarini Esposa de Sergio Masa Ex candidato A presidente En Argentina Malena Galmarini Se tatuó hace poquito Y lo compartió En Instagram La frase La palabra En realidad Como toda junta Pero es una frase La palabra No me olvides Que es la forma De resistencia Que tenía el peronismo De demostrar Que uno era peronista Cuando estaba proscripto En la época De proscripción Del peronismo Se ponían una solapita En la campera En el saco Que decía No me olvides Y ahí vos podías Reconocer A otro compañero peronista Y bueno Malena dijo Que tatuarse Esto era su forma De resistencia Y acordarse De sus raíces Así que Malena Ahí tiene tatuado La esposa De Sergio Masa La palabra No me olvides Pero no podíamos Dejar pasar Esta sección Sin hablar De un tatuaje Que nos llamó Mucho la atención Porque bueno Es como una política Digamos No es presidenta No es gobernadora No sé qué Pero sí es intendenta De Quilmes Estamos hablando De Mayra Mendoza Quien tiene un gran Y llamativo Néstor Kirchner Tatuado En su brazo O sea Efectivamente Ustedes Ven fotos De ella Con Cristina Con quien sea Y ella Cae en su brazo En el hombro Tiene tatuada La cara De Néstor Kirchner Que se lo hizo En 2019 La cara De Néstor Kirchner Una pregunta Bahía ¿Qué información Tenemos Bahía De Axel Kicillof? Que yo sepa No tiene En nuestra investigación Lo encontramos Limpio Axel Pero Yo creo que está limpio Ah bueno Insinúas que la palabra Sucio Es para el que Tenga tatuaje No, no Pero no lo digo Como algo mal Limpio de no tener Un manchón Como el que yo tengo En mi piel Pero por ejemplo Si estamos sorprendidos Y lo queremos decir Públicamente Con Leandro Que la verdad Hicimos una búsqueda Exhaustiva Creyendo que Juan Grabois Iba a tener tatuajes Por el momento No encontramos Pero bueno Nosotros Le veíamos el look La verdad Yo pensé además Por su gusto Musical Sé que le gusta Mucho el metal A Juan Y me imaginaba Ahí un tatuaje En esa dirección Pero no, no, no Nada Una pregunta A Cris ¿Chávez Tenía tatuajes? ¿O hablaba De los tatuajes? O sea, digo Así A que tú recuerdes Yo no creo Alfredo Porque Chávez Era militar Y creo que Una de los Condicionantes Anteriormente No sé si Siguen todavía Para Especialmente Para hacer carrera En términos de El ejército Era no tener No tener Tatuajes Así que dudo mucho Que Chávez tuviera tatuajes Aunque lo veo Lo hubiese visto Haciéndose alguno En plan rebelde Pero dudo Que tuviera Y Petro ¿Petro, Francia Márquez De Colombia ¿Tenemos algún dato? Petro y Francia No No encontramos Que tengan ellos Específicamente Ni Petro Ni Francia Tienen A quien sí encontramos En Colombia Que de hecho Ha subido un video Muy lindo Mostrándolo Es a María José Pizarro María José Pizarro Sí tiene tatuajes Ah Y Uribe Habría que investigar Si tiene por ejemplo Alguno del paramilitarismo Por ejemplo En la espalda Bueno Claro Podría ser Podría ser el caso Efectivamente De Uribe La verdad no lo vimos Pero sí Esto María José Tiene tatuado un jaguar En el brazo Y como te contaba Esto de la política La representa a ella Y a sus dos hijas Porque dice Bueno Que es fuerte como ellas Así que por eso Se tatuó Después de pensarlo mucho El jaguar Antes de que nos quememos Sin tiempo Alfredcita Quería decir Que también habría que hacer Un ranking Con esto que decía Cris De quizás Políticos y políticas Es que cuya cara Ha sido más tatuada Porque yo cuando estuve Investigando Y le pregunté A compañeros de Venezuela De distintos lugares Me decían Mira yo creo que Chávez no Pero sí cuando Fue después la muerte de Chávez Mucha gente se empezó A tatuar su rostro Como bueno Sabemos el Che Guevara No debe estar el número uno De tatuajes De tatuajes conocidos Así que bueno También a veces A buscar tatuajes De políticos y políticas No encontramos Que ellos tuvieran Pero sí esto De que alguien se tatúe La cara de ellos Para cerrar Bahía de Uruguay Sabemos si el actual Presidente surfer Tiene tatuaje Tiene toda la pinta De una tablita Tiene toda la pinta En la pierna En la pantorrilla Me lo estoy viendo Lo vamos a dejar en redes Yo creo que sí Seguro que tiene Una tabla de surf O sea lo vamos a decir Ya está Que nos desmientan O sea Afirmamos en este momento Afirmamos Irresponsablemente Entiendo que es algo Que se comenta En internet De que Luisa Calle Seguro que está tatuado Pero no encontré Fuentes confiables Y si no hay Fuentes confiables Nosotros hacemos Periodismo serio Es verdad Podemos decirlo Podemos decirlo En potencial Podría llegar a tener Un tatuaje Lo que sí encontramos Lean Porque la fuente Chequeable Es su cara Es a Vladimir Franz ¿No? 90% del cuerpo Tatuado Es el político Con más tatuajes El presidente Con más tatuajes Es Boric Bueno Vino Vladimir Franz A desplazarlo De ese podio A nivel político Fue candidato A presidente No llegó a ser presidente Por la República Checa En el año 2013 Y es el político Más tatuado Del mundo Con el 90% De su cuerpo Hecho tinta Una investigación Que seguirá Nos toca preguntar A las personas Que no tenemos claridad Hemos dejado ya Constancia Que podría llegar A tener La calle Pou Que es como Le abrieron Una causa Judicial A Cristina O sea Podría llegar A tener algo Y a partir de ahí Se abrió una causa Judicial O sea Nosotros somos capaces De hacer exactamente Lo mismo Pero de una manera Mucho más inocua Paramos Tomamos aire Y estamos cerrando La pizarra Esto es musiquita De Drexler Que significa Que nos tenemos Que ir despidiendo Hasta la próxima Semanita No lo dije Pero yo tenía Muchísimas ganas De hacer radio Cada día Cada día Para mí Es más terapéutico Y de compartir Con el equipazo Que tenemos aquí El equipazo Que no se ve Que ahora lo vamos A agradecer Como siempre Y sobre todo Le agradecemos A toda la gente Que nos abre En sus ventanas En casa Para escucharnos Un ratito De sonido Dicha Sembazúchil Sembazúchil ¿Cómo? Aquí cada día Estamos A ver ¿Qué te ha pasado? Dime otra vez Sembazúchil